Una ruta muy transitada por los turistas es la que comunica San Isidro del General y Dominical. Esta vía tiene varios puntos de alta nubosidad por lo que la demarcación es de gran importancia. Pero hasta el momento la vía sigue sin marcar, lo que preocupa a los miembros del Consejo Municipal del Cantón Generaleño. En realidad esa calle ya está más oscura y más fea, entonces no sé si qué pasó o si se puede hacer algo más o qué hay que hacer para poder gestionar ante el MOP la demarcación de la calle San Isidro Dominical. El alcalde Jeffrey Montoya responde al tema, aduciendo que comenzaron los trabajos por parte de Conavi y Cosevi, pero que no se han terminado de concretar y la vía sigue sin demarcación, poniendo en peligro a cientos de conductores que viajan diariamente por ese tramo. En el tema de la demarcación fue efectivamente, hemos echado hasta manita ahí en el tema con las máquinas de demarcación, de punteado. Hemos visto que inclusive hay otros tramos que están también punteados, no solo en la ruta nacional, en este caso Dominical, sino hacia el sector de Santa Rosa, por ejemplo, está mucho punteado. Pareciera, y de acuerdo a lo que me dijeron, en Ingeniería de Tránsito han estado avanzando un poco con el tema punteado para poder luego avanzar con el tema demarcación. Y es que es necesario meterle mano a esta ruta, porque en las noches es bastante complicada. Sin embargo, en el caso específico de la ruta a Dominical, pues hemos visto de que si el punteado quedó allá a medio camino, si tienen el equipo necesario al día de hoy para realizar esos punteados y también a expensas de la colaboración nuestra con los equipos también de demarcación que ahí tienen a disposición y que al día de hoy, pues también por un tema de algunos insumos y pinturas, y eso no lo han podido ejecutar. La idea es que pronto se pueda llegar a un buen término con esta obra vial. Hemos estado consultándoles e insistiendo a los señores de tanto CONAVI como COSEVI, que eso es una gestión unida entre esas dos instituciones. Aunque también en el seno del consejo piensan que es mejor que terminen algunos trabajos de recarpeteo para luego cumplir con la demarcación y que no sea una labor perdida. Tidio, ¿verdad? Todos los que pasamos por ahí casi a diario, ¿verdad? Sobre todo en las noches, es un peligro. Sin embargo, miren, si se hubiera hecho la demarcación cuando se solicitó, ya estuviera mal. ¿Por qué? Ustedes han visto cómo han estado otra vez bachando, bachando, porque parece que ahí hubo un problema con el asfalto que echaron ahí. Han tenido que estar sacando piezas para estar removiendo y renovando. Pero esperemos que eso se solucione en estos días ya y dejen de bacharle para que podamos seguir insistiendo en la demarcación tan importante y en un tramo tan delicado porque hay mucha nubosidad y es muy peligroso, ¿verdad? Mucho cuidado si tiene que viajar por las noches en estos puntos desde San Isidro del General hasta Dominical o viceversa.